¿Cómo, Pau? ¿Por qué? Porque tenemos muy poquita luz. Dame a ver cómo está quedando ese. Sí, sí. Y eso que ahí tiene nueve de ganancia. No, pero yo siento que en la iglesia no nos va a dar. Yo creo que no te puede dar. No te digo que... Así. Este.